Vamos, vamos a enviarles por ahí, a mí me pertenece a tu amor para complacer al compa Luis Gran amigo, gran amistad por ahí con él viejo, ándale pues Salud a todos los muchachones por ahí Para Vicente Verdugo el saludote seguro que sí Y puro Chocos, Sonora, México Planeta Tierra, mi compadre Es mi compadre el viejo ¿Qué pasó? Te vienen soltando penas, ¿verdad? Ándale pues, el saludo a todos los conjunteros que andan aquí presentes, ¿cómo no? Ándale pues Vamos a enviarles, a mí me pertenece a tu amor y compa Beto ¡Oh! A mí me pertenece a tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que ibas a ser mía Y por eso, mi amor, te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pero yo no hay oye ni a cual atender Que a tus ojos que sí A tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Pero yo no haya cual atender Con tus ojos que sí Con tus labios que no Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Hoy quedó A mí me pertenece tu amor ¿Cómo no? Vamos A mí me pertenece tu amor A mí me pertenece tu amor A mí me pertenece tu amor A mí me pertenece tu amor